Hola mis pentopianos, hoy os voy a presentar este Misty Ballet, es un juego que está buscando financiación en campaña de verkami, tenéis el enlace como siempre tanto en la descripción como por aquí arriba en la tarjetita, pasad a verlo, quedan bastantes días de campaña así que podéis ir viendo tranquilamente el juego, os voy a enseñar a jugar, tened en cuenta que se trata de un prototipo todo lo que veis aquí pues es versión prototipo, pueden cambiar obviamente calidades, componentes o incluso alguna reglita que quede por pulir os recomiendo que vayáis a la campaña porque ya estará todo actualizado como digo este Misty Ballet está en verkami actualmente, es de Groomling Games, su autor es Oscar Romero, su ilustrador es Samuel Suárez así que sin más vamos a pasar a Cenital y os enseño a jugar a este Misty Ballet Misty Ballet es un juego específico de dos jugadores y como veis tenemos un bando y otro bando la preparación es muy sencilla, en Misty Ballet vamos a ser dos tribus, los Buscarrastros y los Ruevallas que tendremos que explorar un valle centenario, competiremos por los recursos y buscaremos alianzas con otros animales que habitan el vale lo primero que vamos a hacer es repartirnos las tribus, uno será el jugador rojo, otro será el jugador azul cada tablero tiene doble cara que van a tener tres habilidades por cada una de las caras y por tanto también irán asociados los marcadores de habilidad dependiendo de la cara por la que vayamos a jugar nos vamos a quedar concretamente esas tres fichitas y las otras en esta partida no se utilizarán, el otro jugador hará lo mismo también tendremos fichas de estandarte, las he repartido 10 y 10 pero bueno dar un poco igual porque son de doble cara cuando vayamos perdiendo territorio simplemente podremos darles la vuelta vamos a tener una loseta inicial que es de este color y se va a colocar en el centro del tablero tendremos losetas de encuentro que son estas que tienen huellitas, las vamos a barajar todas y las dejaremos en un mazo apart vamos a tener cinco losetas de valle diferentes que son las de bellotas, las de vallas, las de setas, las de estanque y las de cristal y vamos a tener tres copias de cada una, por tanto las vamos a barajar bien, las vamos a mezclar y vamos a apartar dos de ellas a la caja sin saber cuáles son, haremos un mazo boca abajo y las colocaremos cerca de nosotros y revelaremos dos de ellas y las colocaremos adyacentes a cada lado de la loseta inicial así que esta irá por aquí, por ejemplo, y esta irá por aquí si en alguna de estas losetas aparecieran estas huellitas, revelaremos también una loseta de encuentro y la colocaremos adyacentes a cada uno de los jugadores tiene un token de capitán y lo colocaremos en la loseta central por último tenemos las losetas de patrullas de exploración que cada uno tiene sus propias losetas así que las cogeremos todas, las mezclaremos bien, que son nueve y robaremos tres que estarán en nuestra mano el resto se quedarán cerca de nosotros la forma de jugar es muy sencilla lo primero que vamos a hacer es sacar dos losetas de valle que siempre estarán visibles de encuentro no, las de encuentro siempre tienen que estar ocultas hasta que nos toque revelarlas por ejemplo, como os he dicho en la preparación de la partida cuando coloquemos una de las losetas de valle que tengan las huellitas de encuentro en el turno de un jugador vamos a realizar una de estas dos acciones la primera será descubrir y la segunda será jugar una loseta de patrulla además también en cualquier momento de nuestro turno, antes, durante o después podremos utilizar a nuestro capitán o una habilidad especial ahora os lo explico la primera opción que os he dicho sería descubrir con la cual vamos a coger una de las dos losetas de valle que hay reveladas o la loseta superior de la pila de losetas si jugamos una de las losetas visibles repondremos con la primera de la pila por ejemplo, si cojo esta de aquí simplemente la coloco adyacente a algo que ya esté en el tablero tiene que estar completamente adyacente no puede estar nada más que por un vértice de la loseta pero con que tenga un lado adyacente es suficiente como digo, si hemos quitado una de estas losetas sacaremos otra para que queden dos visibles la otra opción que tenemos disponible será jugar una loseta de patrulla las losetas de patrulla jugables estarán en nuestras manos como veis que no os las había enseñado hasta ahora en las losetas de patrulla vamos a tener a nuestros guerrilleros para poder combatir por estos terrenos nosotros tendremos a los zorretes pero la patrulla contraria lo que tendrá serán a los conejitos así que voy a dejar estas aquí para que veáis el tipo de loseta que hay pero recordad que van a la mano y como digo, podremos colocar una loseta de patrulla girándola, rotándola en cualquier posición en el sitio que queramos de esta forma, por ejemplo si coloco esta loseta aquí inmediatamente lo que vamos a hacer es evaluar qué tribu tiene el mayor número de exploradores esto lo haremos también con las losetas de valle lo que pasa es que en el momento que os he hecho el ejemplo no había ninguna tribu entonces nos va a dar un poco igual ahora sí ahora vamos a ver aquí por ejemplo tenemos dos zorretes y no hay conejos así que ponemos un marcador de que esta loseta por ahora nos pertenece a nosotros y por aquí también tenemos un zorrete pues esta nos pertenece a nosotros ¿qué pasaría si esto estuviese sido un turno anterior y jugásemos por ejemplo el estanque aquí? ¿vale? pues como esta loseta estaba puesta anteriormente este zorrete también reclama esta localización y aunque no sea esta la loseta que acabamos de poner también se reclamará la localización una vez que hemos jugado una loseta de patrulla robaremos otra a la mano ¿qué pasará si en turnos posteriores el otro jugador juega una loseta también de patrulla? imaginemos que la coloca así tendremos que revisar la pertenencia de las losetas adyacentes pues por ejemplo aquí tengo dos zorretes un conejo no pasa nada se sigue quedando así dos conejos aquí hay un zorrete pues esta localización cambia de dueño ¿vale? le damos la vuelta al estandarte y por ahora pertenece a este jugador y esta no se ha visto afectada así que no pasa nada esta de aquí no tiene ningún tipo de terreno así que no se puede reclamar como os he dicho ¿qué pasa si colocamos una loseta que tenga huellitas? ¿vale? mira, ambas dos las tienen pues si colocamos una de estas aparte de reclamarla si es el caso vamos a coger la loseta de encuentro que hay encima de la pila y la vamos a colocar adyacente a la que hayamos colocado ¿vale? como queramos de esta misma forma si ya hubiera en esta posición alguna loseta que tuviera a una de las tribus si la coloco así la puedo reclamar inmediatamente si no en turnos posteriores podría reclamarla cuando coloque una loseta de tribu y se reclama de la misma forma pero estas losetas de encuentro son un poco especiales son losetas donde nos vamos a encontrar habitantes del valle que nos van a pedir algún favor nos van a reclamar algún requisito y nos darán puntos de victoria al final de la partida si lo cumplimos siendo la loseta de nuestra pertenencia pero además de esto os he dicho que antes o después de hacer nuestro turno vamos a poder hacer dos acciones o dos habilidades que es el capitán de la tribu y las habilidades especiales ¿qué podemos hacer con nuestro capitán? vamos a poder mover nuestro capitán hasta una loseta de valle o de encuentro que sea de nuestro control es decir yo ahora mismo este capitán lo podría colocar aquí lo podría colocar aquí o lo podría colocar aquí ¿qué va a hacer el capitán? pues el capitán nos va a aumentar en uno la cantidad de exploradores que tenemos controlando esa loseta pero no cuenta como uno por sí solo es decir si esta loseta no estuviera colocada este capitán por mucho que se moviese no podría moverse si esta loseta no es mía el capitán no puede moverse aquí ¿vale? no es uno y entonces tiene la pertenencia ¿vale? tiene que haber un grupo de tribu y entonces el capitán podría venir aquí para reforzar ese número y por último como os he dicho podríamos utilizar alguna habilidad especial vamos a tener tres en toda la partida podemos tener estas tres o ya os he dicho el otro lado del tablero cuando utilicemos una habilidad colocaré esta ficha en la loseta que se ha activado primero para recordarnos que ya hemos utilizado esa habilidad y segundo para saber que esa loseta ya ha sufrido una habilidad ¿por qué? porque si una loseta tiene una habilidad no podrá afectarse por otra loseta ni mía ni de otro jugador en este caso por ejemplo nos dice coloca esta ficha en uno de los lados de una loseta de exploradores rival para anularlos ¿vale? pues si este jugador me está quitando la pertenencia de esta loseta puedo hacer así y esos conejos no existen ¿vale? entonces si aquí no hay y aquí tengo uno esta loseta vuelve a ser mía las habilidades son muy sencillas y nos ayudan un poco a pues o cambiar losetas ya que no se pueden mover losetas una vez puestas salvo que utilicemos habilidad o cambiar algún requisito para colocarme por ejemplo gira un lado de una loseta de explorador rival esto es lo que se ha dicho antes yo no podría aplicar esta loseta aquí esta habilidad porque ya está siendo utilizada entonces tendría que utilizarlo sobre otra loseta o esta por ejemplo el catalejo juega una loseta de valle o de encuentro e iré gastando las fichitas de habilidad ojo solo tenéis tres habilidades para usar durante toda la partida una cosa muy importante que no os he explicado en la colocación de losetas y da igual de que loseta estemos hablando sea de valle sea de encuentro o sea de patrulla y es que si en algún momento por ejemplo por lo que sea llegásemos a hacer esto con las losetas ¿vale? con el tablero si dejamos aquí un hueco ese hueco no se puede completar no podemos decir pues yo ahora pongo aquí una loseta ¿vale? si se deja un hueco se ha dejado el hueco pero si tenemos las losetas colocadas y algo nos permite mover alguna loseta tampoco podremos levantar esta loseta y dejar el hueco de esa forma ¿vale? tampoco de ninguna forma podríamos quitar losetas y dejar una o más losetas perdidas sin unirse al mapa el final de la partida llegará cuando una de las dos facciones coloque la última loseta de valle es decir de incluso de las que están visibles coloque la última loseta de valle el jugador rival dispondrá de un último turno en el que podrá jugar la acción de enviar una patrulla de exploración es decir una de sus losetas pero no podrá utilizar ninguna de sus habilidades aunque todavía le quedasen así que así terminaría el mapa y pasaríamos a contar la puntuación final podéis contar directamente en el mapa si sois capaces de ello no habría ningún problema si no lo que podéis hacer es despedazar el mapa cogiendo cada uno de vosotros todas las lasetas que sean de vuestra pertenencia eso sí antes de mover el mapa aseguraos de que no hay ningún error vamos a separar el mapa y comenzamos la puntuación imaginemos que la partida ha terminado así se ha modificado un poquito de cómo había dejado el mapa para poder haceros un ejemplo concreto de puntuación vamos a fijarnos en el tipo de loseta que tenemos y cuántas tenemos una loseta de un tipo de terreno serán dos puntos dos losetas del mismo tipo de terreno serán seis puntos y tres losetas del mismo tipo de terreno serán doce puntos de esta forma tendremos aquí dos puntos dos puntos y seis puntos por este lado tendríamos dos puntos seis puntos y doce puntos después veremos los encuentros que hemos cumplido que sean de nuestra pertenencia así que en este caso no es sólo quedarse con la loseta sino además cumplirla nos pide como requisito tener una belluta así que serán dos puntos por el encuentro más tres por cumplir el requisito pero hay un tipo de encuentro que es doble que te pide dos requisitos en este caso serían dos puntos por el encuentro más cinco por cumplir los dos requisitos en este caso era una bellota y tener un encuentro este también nos puntúa por vallas que no lo tendríamos así que como no tenemos vallas entonces sólo tendríamos dos puntos de la loseta pero no hemos cumplido con el requisito y por último nos van a dar dos puntos cada una de las fichas de habilidad que no hayamos utilizado así que como aquí habíamos utilizado la bomba de humo serán dos y dos cuatro puntos el jugador azul no había utilizado ninguna así que serán dos cuatro y seis sumaremos toda la puntuación y el jugador que más puntos tenga habrá ganado la partida pues esto ha sido Misty Valley la verdad es que es muy sencillo de aprender a jugar es muy sencillo porque simplemente tienes dos acciones o juegas un tipo de loseta o juegas otra vas contando las localizaciones y vas poniendo tus estándar es bastante estratégico pica bastante y tiene interacción sobre todo en los últimos turnos porque al principio a lo mejor te da un poco igual que vayas teniendo por ejemplo cristales o vayas teniendo setas pero cuando ves que a lo mejor ya tienes un par de losetas te sale la tercera sobre todo porque claro os recuerdo que había dos losetas que estaban boca abajo en la preparación que no sabíamos cuál era entonces las dos podrían ser la misma por ejemplo entonces tú te pones en las vallas al principio de la partida pero resulta que las otras dos vallas están fuera y has perdido ahí una posición que te va a dar dos puntos pues ves que las setas están saliendo y oye pues es que son doce puntos y me pongo en las tres entonces al final me peleo por una posición también tengo un sitio limitado yo voy a ir rodeando la loseta de valle pero llega un momento en el que ya no puedo poner más losetas ahí es donde tengo que mirar si gastar una habilidad aunque pierda esos dos puntitos para intentar mover alguna otra loseta para quitarle tribu al otro jugador vale entonces sobre todo los últimos turnos se vuelven muy estratégicos y de bastante interacción obligada porque si no haces eso al final pierdes puntuación esto ha sido Misty Baile y os invito a que vayáis a la campaña de Verkami para que no os perdáis nada y si tenéis cualquier duda lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios y trataré de resolverla y nada más que nos vemos en el próximo vídeo de mi Peltopia hasta luego gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día si tú también quieres hacerlo apóyanos en nuestra página de Tipeee y si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete 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 y suscríbete